ELLIMIKO No sé qué hacer ¡Ayuda, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Galve, galve, galve! ¡Galve los huevos bien los que están! ¡Galve los huevos bien los que están! ¡Ah, me mismo! ¡No! Ay, me caí, espérate. Ese grito. Ese grito. La mare. Estos personajes como Crocephalia. Oye, 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 no te quedas pendejo ese que me está empujando. No te quedas pendejo. No. Que gobuto, que enfermedad, porro. Ay, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí. Yo no estoy mintiendo, yo pierdo y reinicio la partida. No, mano, no, no, no. Ay, weón. Vamos, te espero, weón, te espero. No, weón, puta madre. Era muy obvio. Puta madre, weón. Es muy difícil, weón. Ojito, ya, ya. Este momento, este momento. Se va a morir, weón. Nooo. Catero sin mundial, weón. ¿Cómo es eso? Catero sin mundial, weón. ¿Qué te pasa? Nooo. Algo me dice que no. Anda por el costado, anda por el costado, anda por el costado. No, me caí. Bájense, weón. Bájense. Hay un costadito, ¿no? Ah, mira, porque... Gracias, robotinga, no sabía que hay un costadito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oye, dejen pasar afano, gente, que si no se jala. Es como ese, weón. Es como ese, weón. El típico de... En este momento que se sabía, se jodió. No, oye, había hecho, había suelo. No, nadie me dijo que había suelo. Nadie me dijo que había suelo. La puta madre, ya está. Nadie tenía que decir, weón. Dejenlo pasar, dejenlo pasar, dejenlo pasar, dejenlo pasar. No, se cayó, se cayó, weón. No sabía que había suelo, no sabía que había suelo. Ya lo había hecho, weón. No sabía que había otro vacío, me cagaron. Dejenlo pasar, no, no entren ninguno más. No entren ninguno más. Va a entrar uno, entró, weón. Lo peor es que se va a llenar, weón. MTS 24. Es que le insultan, weón. Pero sin fall, guys, nariz, 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 nariz. Esos gritos de macho. ¿Qué es eso de cagaderos? No le fue suficiente cuando cagaderos sin mundial. A ver. El tagón de fano no va a pasar, weón. Parece que... Por los cachos de robotín. Por los cachos de robotín. Por los cachos de robotín. Pasa el primer nivel por Alaska, peón que sea. Pero ya sí. No, no, no. Carajo. Pesados son algunos, weón. Se lo van a levantar, weón. Sí, fano se ha pasado. Ya, ya pasé ¡Puta madre! Ya pasa ahí, ya, ya Deslízate, weón Deslízate ¡Ah, está! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, déjame pasar! ¡Déjame pasar hoy! ¿Qué tienes? Pasó último, pasó último ¡Terrible! ¿Fano jugó Cuphead? Sí, siempre he contado que la primera vez que intenté streamear Intenté streamear Cuphead, pero salió a ser culo Y entró un pato Entró un pato y dijo ¡Oye, se escuchaste el pinche! Y se fue Bueno, pero no fue tan glorioso Como el inicio de Intento de streamear del chino ¡Ah! ¡Muy buena! Más broca, weón Estuve en ese stream, weón Cuando el chino le dijo a su viejo que quería ser fanodric ¡Ese es el ga del chino, weón! ¡Ga! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, cucho eso! ¡Ga! 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 Casi están atrás, weón Los últimos serán los primeros, dice la Biblia Pero no los que clasifican al mundial ¡No, mano! ¡No, señor Galvez! ¿Qué tienes? ¡Sinvergüenza! Aún me duele, weón Cada vez que cierro los ojos Y veo todo negro Pienso en la víncula, weón ¡No, Galvez! ¡Ga! 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 ¡Te está lleno! ¡Ga! 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 ¡A la mierda! ¡Te contrae la mierda todo! Puede ser, bájatelo, bájatelo, weón Te está persiguiendo, weón ¡Bájatelo! 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 ¡Bájatelo, no! ¡No! ¡No se muere este! ¡Uy! ¡No! ¿Qué haces la barra? ¿Qué va a pasar? No, 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 no me veo, no me veo, no me veo, no estoy ¡Cara! ¡Carajo! ¡Cara! 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 ¡Deslízate! ¡Deslízate, oye! ¡Uy! ¡Qué, uy! ¡30 de 30! ¡Te he dicho! Los últimos serán los primeros Bueno, ya pasó el segundo partido, ahora falta el tercero A ver, no veas partidos, mano, no son los tromos ¿Cómo van a decir que clasifique por una nariz o ahora te voy a bañado? Tiene que ser maneado por Lisa ¡No! También lo hemos clasificado. Creo que no se clasifica, alcohol Porque te pueden bajar un montón, ya ¡oh, oh, oh! ¡No24 co dato paraото! ¡ BLARDO! Me cava el sueño Yo soy un especialista en este mapa Ahorita que me ha eliminado ¡No! Eso es parte de la táctica ¿Parte de la táctica? Parte de la táctica, payaso, te vas a quedar último Le quiere dar emoción a la trama Oye, ¿te imaginas el que clasifica a último otra vez, bro? Otra vez está a último ¡La puta! Me gusta Pero no vayas por el medio, no por el costado Pero yo me gustan los desafíos Esto explica tu vida Darle emoción a la trama tomando decisiones necesarias Opa Espérate, mira este bujo, mira este bujo Uy, ¿qué pasó? Suéltame, suéltame, suéltame ¡Vas meteando como el llevo! ¡Vas meteando como el llevo! Ahí está Buen cara a Messi Buen cara a Messi O sea, qué injusto, mano ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Le dije que soy muy especial Se fue entre cinco, padre Shangri-La Arranca por la derecha el Genio funeral de donde saliste en Yota Galáctica bueno, aquí muere agárrenlo la leyenda del cono la leyenda del cono enciérrenlo entonces no pasarán, pero él tampoco bien ¡Bum! clasificó Galvez, ¿por qué no tiene Fall Guy? debería descargarte para jugar voy a echar, voy a echar pero mi computadora se quemaba Galvez Torres Erwerle Galvez Torres Erwerle ¿Qué? Galvez Torres Erwerle no sabía quién era Torres Erwerle ahora lo sé ¿Ahora sabes? cagones Galvez Torres Erwerle bueno, pero la versión argentina puede ser porque yo soy más cholo que la papa así que está bien muy pronto se vienen los memes de Galvez Torres Erwerle voy a ir con mi con mi DNI esa es la escena de McLovin me presento a McLovin me presento a McLovin el que me empuja se la come si no la empujan se la come mira, acá hay uno que se la come que es mi causa Andy sí, ya ya sabemos cuyo así lo voy a crachar yo saben así lo voy a crachar así lo voy a crachar Corre, 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 Este cocodrilo, lo respeto, lo respeto Murió el Fall Guys, murió el Fall Guys Ya saben, el que me empuja se la come Acá mi causa es Sixto, Sixto el pro, ya lo vieron, ahí está Qué resentido, weón Pero no tienes gravedad, weón Oh, me caí Analfabeto sin Fall Guys Toga No, 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 no Salta, salta, salta No, puta madre, te cayó Esperate, 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 yo sé que es por acá Salta, 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 ya, sigue, sigue, salta Salta de nuevo, ya De nuevo, de nuevo ¡No! 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 ¡Me quiero cortar los huevos! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser esto posible, huevo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Ya, boludo! ¡Puta madre! Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar, esta huevada, eh, fue una... ¿Y a hacer en dónde me voy a descargar para que juega? Por el código En su calculadora científica, Galvez, se va a descargar para que juega Por el código, por el código Ya agárrenlo Ustedes no pasarán, pero tampoco Agárrenlo, huevo Que supuestamente domina bien este mapa A ver, ¿quién es, quién es, quién es? Es mi causa, ¿sabes? Ahí está, lo vieron, lo vieron Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Mira, los huevos están en la cámara ¿Cómo se piconean? Ahí está el que se la... ¡Aquí nos va a perder, oye, sigue adelante! Los voy a escra... Los voy a desenmascarar, ¿ah? Mira, acá hay otro con otro que se la come Y orgulloso, ¿ah? Desde que he dicho que el que me empuja se la come vienen en mancha Estás muy atrás, huevo Mira, mira, y me espera, me espera todavía, huevo Acá de fano somos como diez acá en la meta, huevo No, no entren, no entren, no entren, hay que agarrar a fano, no entren a la meta, no entren a la meta No te creas pendejo, robotín, no te creas pendejo, robotín, no te creas pendejo, no, se salió No entren, no entren, no entren, no entren Déjelo pasar No, no entren, fe, no, están aburridos Oye, ¿por qué no me sale? ¡Guau, guau! Puta madre que eres El papel ¿Qué te cuesta, Marquinhos? Fano, ¿por qué me dejaste? Fano, ¿por qué me dejaste? El papel El papel De que teníamos algo especial Cuántas horas sacrificio, cuántas madrugadas Cuántos sueños que empezaron así de la nada El triunfo está cerca, lo ve en mi ventana Si no miren a fano de toda la semana Esto me hace feliz No importa